Caso Maldonado, cronología de una desaparición que mantuvo en vilo a la Argentina. Reconocimos los tatuajes, estamos convencidos de que es Santiago. Con esas palabras, Sergio Maldonado confirmó el 20 de octubre de 2017 que el cuerpo que había sido hallado por efectivos de prefectura naval en el río Chubut pertenecía a su hermano. 1 de agosto de 2017, desaparición de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, artesano de 28 años, desaparece cuando participaba de una protesta en la comunidad mapuche, Pulof, en Cuyamén, Chubut. Santiago se encontraba ahí para manifestar su apoyo a la comunidad y luchar por la liberación de Facundo Jones Walla. ¿Y de dónde salen los floggers? ¿De qué país? De todos lados. Hay mundialmente. ¿Mundialmente? ¿Es una corriente mundial? Sí. ¿Y qué los une? ¿Qué pensamiento? En realidad nos une el Fotolog, la página. Nada más que el Fotolog. Claro, sí, subimos fotos. Es hace pocos años la foto. Hoy es presentado por él mismo como un líder de, insisto, la resistencia ancestral mapuche. Antes, había pasado cuatro meses viviendo en el Bolsón. 8 de agosto, Interpol se suma a la búsqueda de Santiago Maldonado y el gobierno ofrece una recompensa de medio millón de pesos por datos sobre Maldonado. El ofrecimiento para localizar a Maldonado fue decidido a través de la resolución 801 del Ministerio de Seguridad, publicada ese martes en el Boletín Oficial, con la firma de Patricia Bullrich. Mi gente vio cuando se llevaban a Maldonado en un auto de gendarmería, afirmó Jones Walla, desde la cárcel ese mismo día. 10 de agosto, primer allanamiento a los escuadrones que participaron el día de la desaparición de Maldonado. En el escuadrón 35 de la Gendarmería Nacional del Bolsón, se secuestraron cabellos y una soga. 11 de agosto, masiva marcha nacional para reclamar por la aparición de Santiago Maldonado. La consigna fue ¿Dónde está Santiago Maldonado? y se replicó en las redes sociales. 16 de agosto, Patricia Bullrich declara ante la Comisión de Seguridad del Senado sobre la desaparición de Maldonado. No voy a tirar gendarmes por la ventana para sacarme la responsabilidad, porque es la fácil, la que siempre hicieron, y yo no lo voy a hacer, dijo ante los legisladores. 23 de agosto, la CID presiona al Gobierno Nacional para que adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal. 29 de agosto, la causa cambia de carátula a desaparición forzada de personas. 30 de agosto, en un informe, la fiscal Silvina Ávila afirma que tuvieron que suspender un rastrillaje ante la férrea oposición de la comunidad mapuche, que alegó que permitir el paso de los perros hacia la otra orilla del río Chubut, violentaba un espacio sagrado. Ante el planteo concreto de la comunidad mapuche, se respetó esta pauta cultural y la pesquisa quedó trunca. 4 de septiembre, de acuerdo al juzgado federal de Esquel, la sangre hallada en el cuchillo del puestero no es de Maldonado. 5 de septiembre, reunión del presidente con los ministros de Seguridad y Justicia. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garabano y el secretario de Derechos Humanos Claudio Abruj, se reúnen con el presidente Mauricio Macri. 8 de septiembre, comienza el rastrillaje en el río Chubut. El juez Sotranto ordena los rastrillajes en ambos márgenes del río Chubut. También aguas abajo de donde está la comunidad mapuche, loft de resistencia en el departamento de Cuyamén, Leleque. 11 de septiembre, integrantes del escuadrón Esquel de la Fuerza de Seguridad se presentarán para declarar ante el juez Sotranto. Es la primera vez que un gendarme admite haber agredido a un manifestante con una piedra. Pero también aparece la declaración de otro integrante de la fuerza, que aseguró haber disparado con balas de goma en las cercanías del río Chubut. 12 de septiembre, no coinciden las muestras de ADN en los autos de gendarmería con el perfil genético de Santiago Maldonado. 18 de septiembre, allanan el loft de resistencia Cuyamén. El juez Guido Otranto ordenó el allanamiento del loft de resistencia Cuyamén, en Chubut, comunidad donde estuvo Maldonado, el día de su desaparición. La prefectura, la policía de Chubut y la policía federal trabajaron en el operativo. 21 de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia desplazó de la causa al juez Otranto, tras un planteo de los familiares de Santiago Maldonado, quienes alegaron temor de parcialidad. En una entrevista, el ex juez del caso había indicado que la hipótesis más razonable indica que se podría haber ahogado. 22 de septiembre, Gustavo Geralt queda a cargo de la causa. Tras el desplazamiento de Otranto, es designado el juez Gustavo Geralt, titular del juzgado federal número 2 de Rawson. 24 de septiembre, el nuevo juez del caso se comunica con la familia de Maldonado. Geralt nos manifestó que habría todo lo posible para avanzar en la investigación, afirmó la familia. En la reunión entre la familia de Maldonado y el juez, se le solicitó al mismo que trabaje sin interferencias. 1 de octubre, miles de personas marcharon a dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado. 12 de octubre, polémicas declaraciones de Elisa Carrió. En el debate previo a las elecciones generales del 22 de octubre, Elisa Carrió, candidata a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que hay un 20% de posibilidades de que Maldonado se encuentre en Chile con la RAM. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Y nosotros queremos con vida. ¿Saben qué pasa? Y se lo ruego a toda la nación. Hay algunos que quieren muertos. 17 de octubre, Hayan, un cuerpo en el río Chubut, prefectura naval, encontró el cuerpo de un hombre sin identificar. Se encontraba en el río Chubut, dentro del Puff Love, de la comunidad mapuche en Cuyamén. Yo esperaba que esto fuera, que Santiago estuviera con vida en Chile. Yo esperaba. Dije, mínima posibilidad. Era su esperanza. Pero claro, porque con vida hubiera sido una alegría, yo creo que millones de argentinos queremos. Si llegara a no estar con vida, yo quiero toda la verdad. Y esta verdad no involucra solo al Estado. Esto es mucho más gordo. Es gravísimo además. Y el que sabe y debe saber mucho de esto, es un ex jefe de esa fuerza de seguridad, que es Berni. Que está indagatoria por el encubrimiento de Nisman. 18 de octubre, comienza la autopsia del cuerpo en Buenos Aires. Trasladan el cuerpo hallado en el río Chubut, a la capital, para comenzar la autopsia. El juez, Gustavo Geral, les pidió a los médicos forenses determinar la identidad, la data, causal y modo de la muerte del cuerpo humano hallado. Y estableció medidas de resguardo y seguridad para el estudio. 20 de octubre, la familia reconoció el cuerpo de Santiago Maldonado. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. Con esa frase, Sergio Maldonado reconoció que el cuerpo hallado en el río Chubut es el de su hermano, el artesano que era buscado desde el primero de agosto. ¡Gracias!